Hola, buenos días. Hoy los saludamos desde el CAI de Arbolizadora Arta, en la localidad de Ciudad Bolívar. Estamos acompañando a esta comunidad, estamos acompañando a todos los habitantes de esta localidad que han sufrido las consecuencias del terrorismo. Dos niños que perdieron la vida, dos niños inocentes. Entonces, yo hoy como concejal de Bogotá hago una invitación. Podemos tener muchas ideologías diferentes, pero la mejor forma de construir ciudad, la mejor forma de construir país es con la paz. Y da mucha tristeza de ver lo que expresan los ciudadanos de la localidad, de este sector. Se siente la tristeza, pero también se siente esa compañía, esa solidaridad. Y creo que eso es muy importante. Creo que los buenos somos más y hay que seguir construyendo con aportes. Hay que seguir construyendo con argumentos y sobre todo, siempre pensando en el bienestar de todos. Un abrazo y les seguiré contando.